Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, ahora una cápsula de muestreo, la primera cápsula de muestreo. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día una cápsula toma de muestras muestreo. Bien, si vamos a muestrear rocas sólidas, claro primero siempre roca in situ en el lugar, tengo mi bolsa, ahí voy a sacar una muestra ahí, tiene que ser en la, ahí ya, un poquito, evitamos la parte meteorizada, tratamos para tener muestras frescas, como se puede, sabemos si uno se cansa de repente, pero bueno, y claro, ahí está, muy buena, y a la bolsa, el mismo, poquito más en realidad, el mismo procedimiento, números, rotulación, un papelito adentro, pegar y sellando, ya, eso sería para un muestreo en forma de roca sólida, y ahí uno sigue, ok. Una de las fases más importantes en la prospección, en la exploración, es la toma de muestras. La toma de muestras es el comienzo para trabajar con los laboratorios. Toma de muestra inicia una investigación un poquito más profundo. El muestreo al fondo define la calidad del trabajo. Los mejores métodos analíticos no sirven si el muestreo está malo, está erróneo, o hay intercambios de muestras, o está mal hecho simplemente. Entonces, antes de iniciar con el muestreo, hay que definir por qué. Hay que definir los objetivos de mi muestra, es decir, el para qué, qué podría indicarme el resultado, qué aclara, es la primera pregunta, siempre. Mi muestra, mi resultado de la muestra, responde a, se puede esperar la presencia de... Significa un muestreo muy superficial, muy rápido, muestras únicas, y claro, se puede esperar la presencia de minerales de cobre. Yo encontré un mineral de cobre. Responde a, existe una anomalía de... Entonces, ya mi muestreo es un poquito más complejo, un poquito más sistemático, y yo sí puedo detectar anomalías. O responde a, el premillo de cobre es entre ahí y ahí. Ya estoy un poquito más... Con cifras más válidas. ¿No? Este tipo de muestreo ya es más compleja, más sistemática, más preciso, y por supuesto, más caro. O, como último, responde a, la distribución del oro, por ejemplo, se puede interpretar en siguiente forma. Ay, sí, tengo un muestreo excelente, denso, con alta dedicación en tiempo, con muchas muestras. Esas son las ideas de la... ¿A qué responde mi muestreo? ¿Qué me indican mis muestras? Eso es muy importante para definir al primero el objetivo del muestreo. De todas maneras, después hay que siempre preocuparse de la analítica. Es muy, muy claro qué tipo de analítica vamos a usar, ¿no? Pero hay que preocuparse antes. Macroscopía no más. Ojo, también la macroscopía requiere muestras. Microscopía. Pulidos. Secciones transparentes. Río química. Difractometría. Fluorescencia. Eso hay que, por lo menos, tener en la cabeza qué tipo de analítica voy a usar. O, realmente, si necesitamos analíticas especiales. O, ya está planificado analíticas especiales. Geofísica. Geomecánica. Isotopos. Capaz necesitamos, o seguramente necesitamos, otro tipo de muestrillo. En la cantidad de muestras, en la calidad, etc. Bueno, hay que también indicar que el muestrillo realmente es un dolor de cabeza para los estatísticos. Es, no, no es una, digamos, un secreto. Es complejo, ¿no? Y casi siempre vale la ley de Murphy que puede andar mal, anda mal, ¿no? Y hay muchas, ya, trampas sistemáticas, muchos problemas, muchos errores posibles, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de minimizar en una forma. Entonces, ¿cuáles son los procesos o las ideas más importantes? Primero, la cantidad de muestras. Pocas muestras nos sirven porque tenemos pocos datos, obvio, pero los costos son bajos. Muchas muestras, capaz, no funcionan porque los gastos nos van al cielo. Entonces, hay que buscar la cantidad de muestras suficiente. Ojo, hay dos tipos de, dos formas de cantidad. La cantidad de cantidad en números de muestras y la cantidad en kilogramos por muestra. Normalmente, un kilo, dos kilos, es también, ¿no? Porque también es una forma logística, un problema logístico podría ser, si uno tiene muestras demasiado grandes y también si tienen demasiadas pequeñas. No son representativos. Calidad de la muestra, ¿no? Tiene que ser, tiene una cierta calidad, vemos eso después. La representatividad de las muestras. Por eso, no sirve para aplicar, para seleccionar algunos minerales bien especiales. La homogeneidad de muestras. Y claro, contaminaciones. Podrían ser contaminaciones in situ, en el mismo lugar que podrían falsificar o cambiar mi resultado. Podrían ser contaminaciones durante el muestreo, podrían ser contaminaciones durante el transporte o en el laboratorio. En el lugar, está claro, los procesos geológicos recientes o los últimos procesos geológicos podrían contaminar la muestra. Por ejemplo, impactos eólicos o sí, cualquier cosa me podría provocar problemas. Problemas o contaminaciones antropogénicos. Muy común, muy importante y hay que tomarlo con una cierta seriedad. Por eso, por ejemplo, siempre tomamos muestras que supongamos son fijas, son de lugar, ¿no? Y no muestras arrastradas de otros o, al fin, botadas por otra gente, ¿no? Muy importante. Durante el muestreo, podíamos provocar contaminaciones con las bolsas sucias, bolsas no inertes, uso de material rodante. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito existe, los vidrios contaminados en los años 20, 1920. Tomaron muestras de agua del mar, con un valor impresionante de oro salió. Y claro, al final, hasta hicieron barcos, proyectos para sacar el oro, lavar el oro del oceano, digamos. Llegaron a la conclusión, el oceano no tiene tanto oro. Era el vidrio de las botellas, de los recipientes que tenía el oro. Este oro se migró y falsificó las muestras. Una historia bien particular. Al primero, bolsas de muestrillo. Tenemos siempre aquí, bolsas de muestrillo de diferentes tamaños, limpios y de una cierta espesor, grosor. Y estas bolsas de muestras hay que usar para tomar las muestras. Transporte. Existe una separación de muestras. Si tengo muestras muy finas, muy amolidas, capaz, podría ser que los minerales pesados en la bolsa, en el recipiente, se bajan paulatinamente. Y en la camioneta, en el camino de ripiado, entonces hay una separación por peso específico. Eso sería un desastre al fondo. Es un problema. También, no vamos a olvidar el laboratorio. Ahí sí, claro, tenemos posibilidades de contaminación, pero más tenemos posibilidades de equivocaciones, de intercambio de muestras. Por eso vamos a la próxima idea, la trazabilidad de la muestra. Lo importante es que el número de la muestra. El número y la descripción de la muestra. El número es un problema porque si es muy largo no sirve, o muy práctico porque cuesta tiempo y equivocaciones. Si es muy corto podríamos tener duplicación de números, si hay dos o tres personas trabajando en el mismo proyecto. Entonces hay que buscar un promedio, un intermedio, entre un número no tan largo y un número único, digamos. Muy interesantes son los iniciales de la persona. En mi caso sería VG. Después de la fecha, 21, 8, 14. Viceversa mejor, en el 21 año, 8 mes, 14 días, número 001. Algo así. Claro, hoy día existen también formas electrónicas con codificación QR o algo así. Bueno, hay que preocuparse de eso un poquito. No muy largo, no muy corto y eficiente. Eso es lo importante porque el factor tiempo es no menor en eso. Y claro, números largos también aumentan la posibilidad de errores. Y si un número no cabe con el otro, ya estamos mal. Bien. Veamos ahora la muestra que vamos a hacer ahí. Con la muestra tenemos todo listo. Tenemos que la libreta, la bolsa y un par de... Entonces, a la bolsa hay que poner el número. Entonces, como ya indicado, voy a poner VG. El 21, es el año. 08. Hoy día tenemos 22. Y 001. Entonces, eso sería mi número. Ahí está, encima. La misma cosa, el mismo número. El mismo número. Voy a poner ahora en... Y... En un papelito. Entonces, en este papelito se escribe el mismo número. Bien, copiando para no equivocarse. Muy importante. Vigir. 21. 08. 22. Número y... Vigible. Ya. Ahí está. Adentro a la muestra. Y ahora... Viene... Mi... Libreta. Siempre en la libreta hay primero 22. 8. 2021. Mi nombre capaz. Sí, yo... No es la primera vez. Si se... Eh... Pierde esto. O se olvida eso. No es capaz. Hasta lo encuentran. Número... 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 Vigil... 21... 08... 22... Número 1. Ya. Entonces... Fibrada... Larga... Sector... Tanto, tanto... Sector de entrada... Eh... Aluvios... Aluvios... Tanto, tanto... Y... Eh... Descripción... Si es una roca firme... Todo eso, ¿no? Eh... Más o menos cuánto, ¿no? Y... Todo eso... Quase... Hasta una descripción... Fino... Tipo arena... Arena... O tamaño arena... Mejor dicho... Máficos adentro... Un poquito la... Descripción... ¿No? Si uno... Tiene una célula... Ya estamos filmando... Podría sacar todo... Con eso... Una foto... Para tenerlo... Eh... Ahí... Un poquito grabado... Y eso... Sería falta el último... Si uno ya está... Con la muestra... Bien... Hay que cerrarla... Siempre... Hay que tener... ¿Eso a la mano? No... Pero... En el auto... O... O... Aquí... Vale... Y... El número... Ok... Ahí estamos... Ahí estamos listos... Con la primera muestra... Está claro... La muestra llega a la bolsa... Adentro de la bolsa... Hay un papelito... La bolsa misma... Tiene el número... Y claro... En la libreta del... Terreno... Uno tiene el número... La descripción... La... Ubicación... De la muestra... Y capaz... Las circunstancias... Muy importante... Hasta capaz... La hora... De toma de muestra... Se puede... Llevar ahí... O... Fijar ahí... Para tener... Pues una cronología... Que lo hice... Durante el día... ¡Vamos! ¡Vamos!